Hola amigos, bienvenido a su canal Impacto El Salvador. Gracias a cada uno de los que están aquí, sea bienvenido a este canal. Se les agradece por estar zampados aquí en este canal. Bueno, de antemano te pido que me regales una manito arriba, que es de gratis y es de Choto. Regálame un like para este video, por favor. Y no se enoje porque yo veo que se enoje, que uno pida el like. Yo guarde cuanta gente, digo yo, gran poder de Dios. Cálleme, cálleme, agarran acá chimbando cuando leo los comentarios. Pero bueno, está bueno. Lo importante es que me zampe ahí el like, verdad? Bueno, mira, pueblo salvadoreño, al estilo mío, fíjense de qué. Si no han visto las noticias de ayer y de ahora, pues pueden rebuscarse aquí, ahí como en la cachada y revolviendo todos los videos a ver cuál le gusta mejor o cuál le llama la atención. Bueno, pueblo, miren, ya salió un padre. Este señor, el cura, sale pidiendo que liberen a la muchacha. Pero fíjense que estos curas, supuestamente la ley de la niñez tiene prohibido dar muchos detalles o aspectos sobre esta niña, por la cual yo también me voy a voy a evitar decir el nombre, porque hay que respetar la ley. Pero este padre, hijo del chamuco, no, no, no respeta la ley porque va a dimensionar el nombre de la muchacha y las demás organizaciones. También hay una organización. Ahí hay alguien, ahí sale un video de una señora que fue a dejar un campo pagado al consulado y yo diría está gente ridícula y nada van a hacer con eso. Nada van a hacer nomás haciendo el show. Pero bueno, miren lo que dice este padre que que no le han dicho que no tiene que mencionar la niña porque tiene privacidad por su edad. Pero bueno, para que vean que esto no les importa nada y se la pican que andan defendiendo. Pero veamos. La misma Carla, de 15 años, de la misma edad de la Virgen María, de la Virgen María, la mamá de Jesús de esa misma edad, embarazada, es detenida por el régimen de sección por militares y su hijo es asesinado en el vientre. Ahora pongámonos a reflexionar en María, hermanos, que somos fieles a la fe católica y profesamos la fe católica y tenemos a María como nuestra madre, a María, la mamá de Jesús, que también era una niña, una jovencita que carriaba a Jesús en su vientre. Esa muchacha que se llama Carla es es símbolo de María, la mamá de Jesús. Y salen gente de la bancada, hacían una diputada que no sé cómo se llama ella, pero tiene como veneno cuando habla y dice, esa muchacha era ganguera, pandillera, acusándola y acusando el niño que no había nacido todavía. Este es un crimen de la deshumanidad. Y ante el Evangelio, estos religiosos y políticos están cometiendo un pecado que es mortal. Están justificando la muerte, la desaparición y el encarcelamiento de María, la mamá de Jesús. Una madre sale desesperada diciendo, señor Bukele, entrego 300 pesos que me dio, pero entregueme a mi nieto, entregueme a mi hija. Ahí pueden ver a ustedes el sacerdote con el chaleco del FMLN, con Óscar Ortiz. Allá sale también, creo que es Ana Belloso, o por alguien del frente, ahí sale el padre, que está hablando de religioso. No se vaya a morder la lengua, señor. Cuidadito, se le hagan chicharrón a esa lengua, que con la misma que está hablando se puede tropezar o enrollarse. Qué barbaridad, qué valor tienen, digo yo. Supuestamente son los que profesan respetar las leyes y éste la estáis respetando. Porque, como les digo, la diputada Suárez y Calleja dijo que, por protección a la menor, no da detalles ni mencionar el nombre. Pero este es igual que el FMLN, la Ana Belloso, la Marlene Funes y la Claudio Ortiz, va a revelar el nombre y revelando cosas que... Ahí sí bien habla la Claudio Ortiz, pero cuando le preguntaron del otro viejo que anduvo acusando una cipota por la cual tiene un proceso... Ah, tiene algunos detallitos que no puedo hablar. Espérenme que me cayó un chunch aquí. Ahí van a estar un lado, ya estuvo. Bueno, entonces, dice, tiene reserva el caso, dijo la Claudio Ortiz, cuando le preguntaron de su ex jefe, de aquel señor que andaba de pícaro y animal a caliente ahí, detrás de una cipotilla. Ahí, ahí tiene reserva el caso, pero con la cipotilla... Aquí no dice que tiene reserva el caso, como es de atacar, va... Bola de hipócritas, mi enteroso, incluyendo a este señor, que tiene que respetar la privacidad de la muchacha. Pero bueno, esto no más hablan para atacar al gobierno. Simplemente no más porque tienes a granjeta. Mire, señor, de penitencia se me pone a... a... hincado, me va a hacer 100 penitencias. Va a repetir, no debo estamparme en cosas que yo no sé. Tengo que respetar las leyes de El Salvador, o si no, que me lleve el chamuco. Es la penitencia. Vaya, ahora bien, nos vamos con otro tema, donde la quip, ¿cómo se llama? La abogada Tania Pastor le da un... ¿Cómo se llama? Habla sobre lo que es la reforma al voto de los salvadoreños. Bueno, vamos a escuchar. Esta abogada sí es educada. Ella sí tiene principios y tiene... ¿Cómo les puedo decir? Y tiene ética. No es como la otra, la anda verde, que se pone a despotricar contra medio mundo e insultando, ¿verdad? Así que vamos a ver lo que dice aquí la diputada, perdón, es que yo tengo la palabra, diputada. La abogada Tania Pastor, veamos. Creo que la garantía es la vaga del Tribunal Supremo Electoral. Lo que se necesitaba es la ley. Incompleta, pero se cumple parcialmente con lo que se ha ofrecido para las personas que reciben, para nuestros hermanos salvadoreños que reciben el extranjero. Todavía hay deuda pendiente en cuanto a los alcaldes y los diputados del Parlacén. También hay deuda pendiente en cuanto a los no partidarios. Sin embargo, pues es un avance, y eso hay que reconocerlo, es incompleto, pero es un avance, es importante, y lo más importante va a ser al final del día que esto motive a los hermanos en el extranjero a votar, porque ahora sí hay más posibilidades, ahora hay verdadero acceso a votar desde donde se está e incluso a postularse sin tener que residir en el país. Algunos diputados dicen que es un derecho real de votar ahora. Sí, lo que sucede es que no es lo mismo que se nos reconozca un derecho a que podamos ejercerlo. De hecho, por ejemplo, el acceso al agua potable es un derecho reconocido en la Constitución, pero que no tenemos acceso a todos los salvadoreños o no tienen acceso a todos los salvadoreños por diversas razones, pero es diferente que se reconozca un derecho a poder ejercerlo. Entonces, no es cierto, como decían algunos diputados, que nunca ha habido una prohibición o algún obstáculo para que se postulen nuestros hermanos en el extranjero. se reconocía o no se prohibía, pero no había una verdadera garantía de ejecución, no había una verdadera posibilidad. Los postulantes tenían que venir a residir al final a El Salvador para poder postularse y ser diputados y la idea es que no tengan que moverse. Es decir, hay una discriminación positiva, como decía Marvin, o un trato desigual para que al final puedan acceder en condiciones de igualdad a las mismas posibilidades de ser electos y eso no es posible sin la nueva ley, porque es una nueva ley, no es una reforma. Están en otro tema, también se eligió la nueva procuradora de la PDH. ¿Qué expectativas hay para ella sabiendo que está acusada por la justicia? Bueno, la expectativa para ella es limpiar su nombre y hacer una mejor gestión o hacer una gestión en donde no cometa hechos de nepotismo, que lo reitero, poco o nada en El Salvador es nepotismo, los actos que ella cometió lo son, fue condenada por ello, pagó la sanción por ello justo antes de postularse, pero es algo que lleva detrás y que tiene que corregir y levantar su imagen con buen trabajo y esa sería su expectativa, hacer una buena gestión, limpiar su nombre y pues aportar a la construcción de un nuevo país. Estación de alta hipocresía por cuanto ahora que la nombran sus aliados en la Asamblea Legislativa o los genuflexos diputados bueno, y este carechispirito metido, quien le dijo que hablara, yo no le doy permiso, yo iba con otro video, uy, uy, espérenme, creo que la canadilla la va a el cronacomolito, creo que así ya lo escuchamos, verdad, este carechispirito, yo no sé que le dio permiso de hablar, bueno, sigamos con otro tema donde la licenciada, este, acá, Tania Pastor, también habló sobre las reformas al código penal que se aprobaron en la Asamblea Legislativa, ustedes saben, pueblo salvadoreño, de que la Asamblea Legislativa le va a dar más poder a la PNC y a la Fiscalía, donde podrán intervenir llamadas de los malacates para checarlos a ver qué orden están dando, a eso se refirió él, la analista Tania Pastor, escuchamos, reformas a la ley de intervención telefónica, a la ley de telecomunicaciones y también a la ley de crimen organizado, de que tratan estas para perseguir la pandemia. Entiendo que son las reformas que se habían estado analizando desde hace ya bastantes días, entre la Fiscalía, el órgano judicial, me parece que también estaba el ministro de... A esas reformas nos referimos, ¿correcto? Bueno, en cuanto a las reformas, sí me parece que son necesarias para fortalecer el combate que se tiene contra la delincuencia organizada, entiéndase con ello, los terroristas. Estamos ante hechos en los cuales hay capturas masivas en donde, por ejemplo, la reforma de la prórroga de dos ampliaciones de seis meses cada una, es decir, van a haber detenciones probablemente para la etapa de la investigación por dos años prácticamente, para verlo en términos de tiempo que se comprenda, que realmente es necesario porque así como estaba la disposición procesal, solo podía haber una etapa de instrucción o de investigación de seis meses prorrogable por seis meses más o ampliada por seis meses más. Ahora se pueden hacer dos ampliaciones por igual tiempo que suman dos años al final ya para la investigación de los casos que sabemos que son bastantes, que es necesario individualizar cada una de las condenas a las que se espera que se arribe en casos que realmente son terroristas las personas procesadas y condenadas y que realmente lo que necesitamos es este tipo de fortalecimientos para que al final las condenas a las que se arriben sean sostenibles en el tiempo y puedan soportar cualquier tipo de análisis nacional o internacional y de todo tipo de cuestionamiento que se le pueda hacer es decir esas condenas que se logren con investigaciones fortalecidas y bien fundamentadas por parte de la Fiscalía General de la República son las que van a resistir en el tiempo cualquier tipo de revisión nacional o internacional y de cualquier naturaleza. Apelación y todo eso tampoco no se van a permitir No, siempre la materia de los recursos es un tema de derecho internacional en materia procesal no podemos nosotros renunciar o que se entienda que se elimina el derecho a la revisión porque eso significa que un juez de una instancia superior o de una instancia diferente cuando se trata de derechos humanos pueda revisar nuestro caso es decir no lo puede revisar el mismo juez que emitió la sentencia porque evidentemente ya emitió una opinión entonces siempre es necesaria esa garantía de una revisión por una instancia judicial superior diferente a la que emitió una condena ese tipo de reformas sí me parecen muy importantes hay una en la que no estoy de acuerdo que es el tema del derecho de defensa que se entiende o así lo expresó el titular del Ministerio Público Fiscal que se entiende como que el imputado renuncia a su derecho de defensa material el derecho de defensa es uno solo es indivisible y es irrenunciable es un derecho humano no me parece que esa interpretación sea la adecuada sin embargo yo creo que estamos completamente de acuerdo que es necesario y a pesar de que hay alguna dedicatoria en algunos de los casos que se pueda condenar a los ausentes aquellos que están declarados rebeldes que no se han capturado o que se han ido a asilar a otros países o incluso cambiar de nacionalidad bajo la bandera de que son perseguidos políticos lo cual es completamente falso por ejemplo el caso del expresidente Funes que tiene más de siete casos detrás en cola con órdenes de detención y con muchísima prueba aunque diga que no pero que es necesario llegar a arribar a las condenas para que en el caso de algunos bienes por ejemplo puedan pasar tanto para reparación de las víctimas como para que el Estado pueda continuar combatiendo el crimen la ley del coche ministerial aprobada la gran vaya ahí está para los que no saben la asamblea legislativa en la comisión de puntos constitucionales aprobó una ley como repito donde le dará herramientas jurídicas a la PNC de la fiscalía para poder intervenir llamadas y así agarrar de la lengua los malacates donde un juez ya no tendrá tropiezos para ordenar que investiguen o intervengan las llamadas eso está bueno porque recuerden que ahorita los malacates por medio de whatsapp por medio de cualquier redes sociales se están comunicando y con esta herramienta van a poder intervenir cualquier cosa ya sea este radios para comunicarse llamadas telefónicas también redes sociales o sea van a tener acceso para poder investigarlo me llega porque El Salvador está agarrando un rumbo diferente así que me llega ese toque entre otras cosas también no se me haga el mareado regálenme la manito arriba que es de gratis y es de choto verdad no le cuesta nada bueno aquí tenemos otro mire gente mientras aquel señor está gritando que suelten a las hipotas y queriendo despotrizcar contra el gobierno miren la gente de Chile que es lo que dice la gente chilena nada que es nada que gente de Nicaragua de Chile de Sudamérica piden a Bukele ayer les enseñé un video donde los guatemaltecos en una marcha que tuvieron en la marcha gritaban queremos a Bukele queremos a Bukele una marcha contra el gobierno de Guatemala y salió a relucir el nombre de Bukele en todos lados resalta el nombre del presidente Nayib Bukele escuchemos desde Chile queremos enviar un mensaje al presidente Nayib Bukele sería de enorme ayuda para millones de chilenos que usted diera un consejo al presidente Boric para que él pudiera derrotar el terrorismo que vivimos en la macro zona sur con grupos preparados en la FARC para que usted presidente Bukele enseñara al presidente Boric cómo detener la inmigración ilegal que vivimos los chilenos en el norte del país y la inseguridad que nos tiene con los mayores índices de inseguridad pública de los últimos 40 años presidente Bukele desde Chile vaya nuestro respeto para usted y que nuestro país entienda que la única manera de encaminarnos hacia el desarrollo es fortaleciendo el estado de derecha y a las fuerzas de orden y eso se logra sin ambigüedad ¡VIVA CHINE! Bueno lo que acabamos de ver demuestra cómo en un país en El Salvador gracias a Nayib Bukele se están solucionando estos problemas y repito en Chile están empeorando porque Gabriel Boric da la señal equivocada ¡Vaya! ¿Cómo le quedó el ojo a la oposición? ¿Cómo le quedó el ojo? ¿Qué pueblos de otras naciones quieren al presidente Nayib Bukele y le piden que le den consejo al chileno al Gabriel Boric para que pueda administrar la rienda de su país? así que a los hermanos chilenos un aplauso por favor como dijo el señor nariz de mondongo de Medardo González aplauso por favor ahora nos vamos a otro tema verdad no se les olvide dejarme ese comentario de lo que piensan del padre que ha empezado a atacar al gobierno siendo la paja que está pidiendo la liberación de la muchacha verdad como les digo yo voy a evitar lo que más pueda mencionar el nombre porque Sueci Calleja lo dijo que tiene reservas por ser menor de edad y este señor le valió la vida hasta dio la edad pero que no la vayan a preguntar de uno de sus gobiernos que hay no sé nada ahí más tengo a comentar como la Claudia Ortiz para que vean bola de hipócrita pero bueno vamos con otro tema siguiendo lo mismo que es lo que piensa el pueblo salvadoreño correspondiente a nuestro querido país El Salvador y al presidente de la república Nayib Bukele escuchámoslo por favor póngale coco y póngase en uso capiruso verdad vamos a ver me encanta que ha tomado en cuenta a Dios primeramente verdad para que él sea su ayuda y su pues el que lo dirija estamos orando todos los días por él estamos orando todos los días por el gabinete de gobierno para que el señor les pueda a ellos dirigir a tomar las mejores decisiones a beneficio pues de nosotros verdad del pueblo salvadoreño realmente en una comparativa a nivel latinoamericano creo que es uno de los mejores presidentes en el cual su desempeño pues lo dice mucho pues tanto las estadísticas de diferentes gentes y la impresión de esta nueva vez que he venido ha sido súper 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 no tengo palabras para describir lo a la seguridad que hay en el salvador por su trabajo por su trabajo por la seguridad antes la gente tenía miedo ir a la plaza igual los invito vayan en la tarde cuánto turista cuánto turista eso es turismo eso es turismo ya entonces excelente el trabajo del señor bucal excelente bueno en mi caso yo fui beneficiado de las computadoras que dio y sobre la seguridad también yo puedo salir a la hora que yo quiera y donde yo quiera sin ser molestado por nadie vaya para que vea el pueblo salvadoreño alegre es que lo que importa aquí es el pueblo no lo que digan otros mediocres incapaces irrelevantes mire que bonito el cipote dice que está alegre porque le regalaron su computadora la gente está alegre porque dice que puede salir a la hora que quiere yo también en el salvador con esta vez salía a la hora que quería pero andaba tocando toda la vida andaba tocando viendo para atrás a ver a qué hora me caía el primer cachimbazo porque uno no sabía yo no sabía este quiénes mira a veces que yo andaba caminando y se agarraban a cuestazos salía corriendo yo como andaba con la cipota de noviazgo y como la calentura es más perra que el miedo bajaba entonces la brama no me detenía andar en la calle pero toda la vida anduve tocando yo bien me acuerdo solo tocando andaba porque de repente se agarraban de repente no pues su máquina decía yo en este país cuando vamos a tener paz y tranquilidad dije yo ni al parque de Cucatlan porque las minutas se me cae del miedo pero bueno nos vemos más al rato con otro video gracias por haber estado aquí y ¡Gracias!